Hola familia, compartimos un truco. Hoy os voy a dar los míos para cocinar unas legumbres perfectas. Todos sabemos que las legumbres tienen que estar al menos 12 horas en remojo. Pero puede pasar una cosa que se te olvida. Pues si se te olvida, yo tengo aquí el truco número uno que es la levadura. Ponéis una cucharita de levadura por cada kilo de legumbres. La ponéis a cocer 40 minutos y listo, manos de santo. Como si hubiese estado toda la noche en remojo. Probadlo. Las legumbres y los gases, el eterno dilema. Pero yo tengo cómo evitarlo. Mirad, por una parte, cogéis en el remojo, cuando estáis remojando las legumbres, metéis una hojita de laurel. Eso va a ser, bueno, probando y lo veréis. Y luego, durante la cocción, si cogéis un poquito de enojo y lo metéis dentro, manos de santo. Este ha sido el truque de hoy. Síguenos y no te pierdas los trucos del día. ¡Gracias! ¡Gracias!